¿Qué es la serie de ideas? ¿Quién sabe? No lo sé, como da ideas los programas de concursos, como da ideas los tecnológicos de televisión, es decir, yo no creo que nosotros estemos comentando la violencia de ninguna manera, en todo caso es una visión crítica y emotiva de las razones por las cuales una mujer, que puede ser cualquiera de las que está sentada aquí, que puede ser tu madre, la mía, mi hermana, tu hija, cualquiera, en un momento de su vida sucede algo. Que la lleva a reaccionar de una forma inesperada. Habrá quien tenga algún tipo de problemas psíquicos o físicos, pero son las minorías. En realidad, las mujeres asesinas de nuestra serie matan porque tienen una estructura emocional. Entonces, yo creo que la serie, si nosotros la analizamos, es una serie que emociona, pero que también nos permite pensar en el porqué. Yo creo que mucha gente desde la primera temporada fue incapaz de juzgar. No, nada. Ya no sé, no sé. Pero la baja. Para madrugada. Ah, bueno, es un momento del chatito. Ah, bueno, el patito de la semana. Ya no sé, no sé. No sé si no es el momento. ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.